Y más de 80 participantes de entre 8 y 17 años se han dado cita también en el Campus Jaraí de Baloncesto organizado por el entrenador Juan Manuel Hurtado. Chavales procedentes no solo de la región, también de otras comunidades autónomas, auténticas pequeñas promesas de este deporte que no han querido perder la oportunidad de recibir consejos de algunos de los mejores entrenadores del país. Este ha sido uno de los mejores campos que he visto de Extremadura, ha gustado bastante. Y hemos aprendido mucho algo en general todo. Yo me lo he pasado muy bien y me ha salido para conocer a gente mucho a mi sitio. A hacer muchísimas cosas, a pasarme malo entre las que antes no sabía. Y apuntes de última hora, dos soros para Extremadura.